Vamos a cambiar de tema y es que el juez de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía de Santo Domingo dictó un año como medida de coerción contra Luis Alexander Lambert, alias La Falacia, acusado de participar en el asalto contra el seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina, quien fue impactado de ocho disparos. José Checo trabajó esta historia y nos amplía. El juez Leomar Cruz Quesada envió a la cárcel de la Victoria al joven Luis Alexander Lambert, de 19 años de edad, luego de que éste se entregara el pasado lunes a través de los derechos humanos. Su representante de inmediato informó que apelará dicha decisión por varias razones. Ni siquiera lo están asociando como cómplice, sino lo están poniendo como un actor intelectual de los hechos. El proceso dentro de lo que es la falsa investigativa todavía no podríamos establecer que se podría caer, porque apenas son calificaciones provisionales y podrían ser variadas dentro de lo que es el transcurso de la investigación. Y vemos y observamos de manera detallada detenidamente los videos que circulan o que posee el Ministerio Público. Nuestros representados simplemente a luz de ellos establecen ellos que andaba conduciendo una motocicleta. Al ser abordado, el imputado volvió a recordar que no tuvo nada que ver en los disparos que los mismos provinieron del arma que portaba el hoy fenecido Osmil García, alias Tiki Tiki. Yo no sabía que él era militar. Esa es la primera vez que el Toca es preso. ¿Todo es que disparó? ¿Tu ojos tiquititos? ¿Tu ojos tiquititos? ¿Tiquititos? ¿Y tú no quería participar? ¿Ni cómo ha hecho la niqueza? Es la primera vez que se le captó. ¿Con él? Yo me hago un buen chico. Yo me hago un buen chico. Pero la policía no se cree que tu Mansil García está atrás. No está la prueba. Tiene que ver pruebas, es que no verdad. Es que yo haya salido abajo. Nada veo video ahí. Gracias. Durante el conocimiento de la medida de coerción, solo se pudo observar la presencia de la madre de Luis Alexander, quien se mantuvo en los alrededores del Ministerio Público. Más temprano conversamos vía telefónica con los familiares del mayor de la Policía Nacional, quienes nos informaron que su pariente iba a ser sometido a una tercera cirugía. Se recuerda que de los 13 disparos que realizaron los asaltantes, 8 impactaron a Domingo Sugilio, 1 en el brazo y 7 en el abdomen. Disparos que le dañaron el 75% de los intestinos. José Checo les informó.